Hola, ¿qué tal? Se han hecho públicos los resultados de un detallado estudio. Más de 130.000 enfermeras y enfermeros son los que se necesitan en nuestro sistema sanitario español para ofrecer una atención segura y de calidad. Ha llegado el momento, es decir, basta ya, creo que ha llegado el momento de que quien tiene la capacidad de gestionar los presupuestos públicos, las consejerías de salud, el propio ministerio, se pongan mano a la obra. Una enfermera tiene su cargo entre nueve y pueden llegar al final entre nueve y dieciocho pacientes. Nueva entrega de Enfermería Visible. Decora la sala de radiología infantil. Se celebra el primer foro de diálogo social en Cataluña.